Solo sale pa' la calle pa' aprender O pa' desprenderse De todo lo malo que le hacía caer Ya no quería ni verla Y sé que tal vez nada va a ser igual Porque los dos cambiamos y se nos hizo tarde Aunque veía esa magia pero nos miramos Y tú estás cambiada ma' Con el cora roto a la mitad El daño que lo hicimos no se puede cambiar Dejaste cicatrices que no pueden sanar Y tú estás cambiada ma' Con el cora roto a la mitad El daño que lo hicimos no se puede cambiar Dejaste cicatrices que no pueden sanar Ya tomé otro shot de tequila pa' mi mente Olvidé nuestro amor que creía para siempre Pensé en lo nuestro que era propuesta indecente Aunque ya sé que no de tu vida me ahorraste Tú me decías lo lindo que era Que no había barreras pa' na' No confíes en tu falsa promesa Debajo de la mesa guardas El futuro ya cambió de rumba No más, no más Quizás todo esto dure minutos o segundos Oír Y tú estás cambiada ma' Con el cora roto a la mitad El daño que lo hicimos no se puede cambiar Dejaste cicatrices que no pueden sanar Y tú estás cambiada ma' Con el cora roto a la mitad El daño que lo hicimos no se puede cambiar Dejaste cicatrices que no pueden sanar Y tú estás cambiada ma' Con el cora roto a la mitad El daño que lo hicimos no se puede cambiar Dejaste cicatrices que no pueden sanar